TEDIC presenta Queremos saber Según el artículo 28 del Derecho a Informarse de la Constitución Nacional, las personas tienen derecho a recibir información veraz, responsable, objetiva e imparcial. La Ley Nº 5.282 garantiza que cualquier persona puede acceder a la información pública, en forma gratuita y sin necesidad de justificar las razones por las que formulan su pedido. El derecho al acceso a la información es fundamental para la libertad de expresión. Antes, el acceso a la información se manejaba a través de fuentes confidenciales. Hoy en día un periodista, por ejemplo, tiene mayor acceso y más fuentes de información disponibles para realizar su trabajo. El derecho al acceso a la información es fundamental para el crecimiento económico. Gracias al acceso a la información pública, un empresario puede tomar decisiones estratégicas del futuro de su empresa, o generar mayores y mejores servicios para la sociedad. El derecho al acceso a la información es fundamental para la producción de conocimientos. Un estudiante puede usar información pública para sus investigaciones, tesis y proyectos. El derecho al acceso a la información es fundamental para el ejercicio democrático. Con información pública, un ciudadano puede tomar mejores decisiones a la hora de elegir a sus gobernantes. También puede someter a la rendición de cuentas a los representantes electos. En conclusión, el derecho al acceso a la información es fundamental para la libertad de expresión, el crecimiento económico, la producción de conocimientos y el ejercicio democrático. Las fuentes públicas de información son libres para todos. Una persona puede solicitar información pública personalmente, por correo electrónico, por escrito o verbalmente, ante la oficina asignada. Si esta oficina no cuenta con la información solicitada, tiene la responsabilidad de derivar el pedido a otra. La solicitud de información debe ser atendida dentro de los 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación de la misma. Tu derecho a informarte y a saber está avalado por la Constitución Nacional. Tienes derecho a saber. Todos tenemos derecho a saber. Acceder y utilizar información pública nos beneficia a todos. ¿Queremos saber? Es una iniciativa de TEDIC.